Entonces sí me voy a levantar este día. Que estamos haciendo ahora, abordando un texto en donde el Señor Jesucristo nos da algunas enseñanzas muy importantes. Dios es un Dios que se nos revela. Es decir, se da a conocer a nosotros para que al conocerle podamos tener comunión con Él y ser salvos. Sin Él no somos nada. Él se nos revela para que le conozcamos y seamos sus hijos. Se nos ha revelado por medio de la naturaleza. La creación nos habla de un reloj nos habla de un relojero. Además, se nos ha revelado de una manera especial a través de sus manifestaciones a los hombres, las cuales se han registrado en la Biblia. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es su revelación especial. En la revelación natural o general, solo podemos saber algunas cosas de Él que es poderoso, que es ordenado, que es bueno, que es hermoso, que es sabio, etc. Pero por su revelación especial, es decir, la Biblia, sabemos de sus planes, de su gran amor por nosotros. Y lo más importante, sabemos con precisión del plan de salvación. Podemos decir que Él nos revela, es decir, nos da a conocer quién es y qué quiere de nosotros. Así que, como dicen en mi pueblo, la pelota está de nuestro lado. Somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con su revelación. Él ya se nos ha dado a conocer y ahora nosotros decidimos qué hacemos con eso. De esto nos habla el Señor en el pasaje que ahora leemos. He aquí, entonces, el segundo valor. Desde ayer comenzamos con eso, recuerden. Hablaremos de algunos valores y, por supuesto, de algunos antivalores que debemos rechazar. He aquí el segundo valor, el valor de la atención. Duro contra el antivalor de la indiferencia. Dice el texto. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que va a venir, el que tiene oídos, que oiga. Mateo 11, 13 a 15. La indiferencia tiene que ver con la insensibilidad, la pereza de los sentidos, la no afectación. Y eso es lo que muchos experimentan el día de hoy ante lo que pasa en nuestro entorno. El Señor Jesús dijo, Bienamente todos los que lloran, es decir, los sensibles. El problema de muchos el día de hoy es que no son capaces de responder a las señales del Señor que se nos revela de una y mil maneras. La expresión, el que tenga oídos, que oiga, es muy clara. Se trata de un llamado para todos aquellos que tenemos la oportunidad de recibir la revelación especial que nos ha mandado. Se trata de un desafío a no dejar pasar la oportunidad de conocerle y seguirle. Es como si nos dijera, ¿me están oyendo? Ahora bien, este llamado lo hizo el Señor especialmente para aquellos que conocían la fe, la religión, que tenían acceso a la palabra, que supuestamente caminaban en la fe, sin embargo, no estaban atendiendo a la voluntad de Dios. Digamos que se trata de un desafío a los que tienen una fe, la llamen religión, iglesia, credo, como sea. Un desafío, se trata de un desafío a no desperdiciar el tiempo y entregarnos a Jesús antes de que sea demasiado tarde. La indiferencia y la indolencia pueden hacer que alguien que nace en un hogar cristiano finalmente se condene. La palabra dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso está en Hebreos 3, versículos 7 y 8, la primera parte. Algunos conocen ya esta ilustración, pero permítanme contarla otra vez. Un adolescente un día vio a la muerte que llegaba cerca de él y le dijo, oiga, señora muerte, usted no viene por mí, ¿verdad? La muerte le dijo, no, no te tengo en mi lista, por lo menos no ahora. Le dijo, señora muerte, ¿me puede hacer un favor? Quiero hacer un pacto con usted, dime. ¿Me podría mandar avisar cuando vaya a venir por mí? Y la muerte le dijo, cuenta con eso, te mandaré a avisar. El adolescente se hizo joven y el joven se hizo adulto y el adulto se hizo viejo. Y un día que estaba sentado a la puerta de su casa tomando el fresco de la tarde, la muerte venía derecho hacia donde él estaba. Y él le dijo, momento, no viene usted por mí, ¿verdad? Y la muerte dijo, sí, eres el siguiente en mi lista, vengo por ti. Pero quedamos que me mandaría a avisar. Y la muerte le dijo, lo hice. ¿Recuerdas cuando murió tu mejor amigo? Que era un año menor que tú incluso, era un mensaje mío. ¿Recuerdas cuando el doctor te dijo que tenías problemas de colesterol y triglicéridos? Era yo avisándote. ¿Recuerdas cuando te miraste en el espejo y notaste que estabas más viejo? Era yo mandándote mensajes. Si no pusiste atención, es tu culpa, vengo por ti. Esta historia, aunque evidentemente es imaginaria, enseña una gran verdad. La vida, y yo digo que no es la muerte sino la vida, nos habla. O mejor dicho, Dios nos habla por medio de todas las circunstancias de la vida. Debemos poner atención. Y por si fuera poco, no solo nos habla por medio de las circunstancias, sino que también nos habla con toda claridad por medio de su palabra. Y por medio de su palabra explicada, como lo que ahora estamos haciendo juntos, estudiar su palabra. Él dijo, el que tiene oídos, que oiga. Y los que están escuchándome ahora tienen oídos. Yo mismo tengo oídos sanos y al estudiar su palabra, debo responder. Debo tomar alguna decisión con respecto a lo que Dios me está diciendo en este estudio devocional que yo he hecho para mí y que lo comparto con usted. Y en OREV, la iglesia que pastoreo, tenemos un ministerio para personas discapacitadas y les damos el mensaje de acuerdo a sus necesidades. Alguien traduce al lenguaje de las señas el sermón que yo predico para que lo puedan percibir los sordos. Y traducimos también los sermones escritos y los estudios bíblicos al braille para los ciegos. Y yo trato de enseñar las profundidades y maravillas de la palabra de Dios lo más claro, sencillo, accesible y desafiantemente para que nadie diga que no entendió o que no sabía. Incluso en ocasiones me esfuerzo por hacerlo incluso agradable, que no sea aburrido, para que quede claro y que nadie se queje de que no entendió nada. Disculpenme el agravio, pero si ustedes me están escuchando este mensaje, usted es responsable de responder a él, yo también. No porque yo sea el que esté hablando, sino porque es la palabra de Dios la que estamos estudiando juntos. El Señor dijo, Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan capítulo 15, versículo 22. Y Pablo, inspirado por Dios, dijo, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación de Dios misma es una revelación natural, pero aún esa revelación nos hace responsables. Si vamos a vivir nuestras emociones saludablemente, debemos cultivar el valor de la atención. Pongamos atención a lo que Dios nos dice, en su palabra, en nuestra vida devocional, cuando asistimos a un templo, cuando por la televisión escuchamos un mensaje evangélico. Incluso en ocasiones una película, un poema, la lectura de un libro, nos habla cosas que Dios nos dice. También hay cosas nefastas y terribles, en la literatura, el cine y donde quiera. Pero si somos sensibles a la palabra de Dios, entonces podemos detectarla, escucharla. Y bueno sería que, poniendo atención, la obedeciéramos. Cultivemos, pues, el valor de la atención y desechemos el antivalor de la indiferencia. Espero que esto sea útil para usted, amigo y hermano. Dios le bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.